Bien, buenos días. Estamos en Buena Vista. Quindío, con Santiago Barreto, Alejandro Salazar y Quindío Aventurero. En cámaras tenemos... Dos, tres, cuatro... Cinco... Seis, siete... ¿Le pones el vietrano? Si quieres, tranquilo. No le puede pasar. Fuimos, Nano. Cuenta de tres. Erizo Santi a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Duro, Santi! Un saludo, un saludo, un saludo. ¡Cállate! ¡No me hements! ¡Vamos ahí! ¡No me hements! ¡Date aquí! Vamos a ir. Un beso... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sati! ¡Suscríbete al canal! ¡Sati! 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 ¡Sati!